Pensadores excesivos de Reddit. ¿Qué escenario improbable se hizo realidad pero estaban completamente preparados? Cuando mi mujer y yo nos casamos y buscamos un lugar para la ceremonia, encontramos un jardín precioso pero bastante alejado. Estábamos firmando el contrato para el evento, y me quedé pensando que era bastante remoto, así que pregunté, ¿cuánto tiempo tarda la ambulancia en llegar? Me convertí en el hazme reír de ambas familias. Mi, entonces futura, suegra, que estaba presente en la reunión, se cayó literalmente de la silla de la risa. El organizador de la boda, lo recordó durante semanas, contándoselo a todos los que conocimos. Mi padre, terminaba todas las frases con, pero para eso quizá necesites una ambulancia. Mi mujer hacía ruidos de sirena, cuando yo decía algo en lo que no estábamos de acuerdo. En cada cena familiar, todos los tíos y tías comprobaban si la ambulancia estaba presente. Como sea, todo el paquete, aún así, no podía deshacerme de esta extraña sensación. La ambulancia habría tardado más de una hora en llegar al jardín. Después de unas semanas acabé pagando una ambulancia privada para que estuviera presente en la boda. Avancemos rápidamente hasta la ceremonia. Mientras mi mujer camina literalmente por el pasillo, al fondo del jardín veo a dos paramédicos corriendo con una camilla, y a mi padre apretando mi mano susurrando, eso no es de tu incumbencia, deja que se encarguen ellos. Lo que ocurrió fue que uno de nuestros invitados mayores sufrió un infarto y casi muere en la ceremonia. Lo salvó la ambulancia privada, desde entonces, cuando mi mujer me dice que estoy pensando demasiado, hago el ruido de la sirena. Una vez iba por la autopista detrás de un coche con un par de caillacs atados al techo. Mi cerebro ansioso no paraba de decir, y si se caen del coche, estilo destino final, intenté convencerme de que era un miedo irracional, pero la ansiedad pudo conmigo y decidí cambiar de carril y tomar distancia. Unos 30 segundos más tarde, los kayaks se desprenden del techo y salen rodando por la autopista. Por suerte, nadie resultó herido. Definitivamente, yo también hago lo de las preocupaciones de destino final. Por lo general, un gran camión apilado con troncos gigantes o algo así. Te preguntas si alguna parte de ti registró inconscientemente que los kayaks se habían desplazado de alguna manera. He leído que tu cuerpo puede captar señales sutiles de una fatalidad inminente de varias maneras que pueden hacerte sentir miedo incluso si no estás seguro de por qué. Lesionar mi mano dominante. De niño tenía un miedo irracional a que me la cortaran. Me pasé todo el sexto curso enseñándome a escribir y a hacer cosas con la mano izquierda. Hice un esfuerzo consciente para seguir siendo lo más ambidiestro posible. De adulto me rompí algunos dedos de mi mano dominante. Pero no fue un gran problema porque podía hacer la mayoría de las cosas igualmente con la mano izquierda. Tengo exactamente el mismo miedo y he estado trabajando en entrenar mi mano izquierda ocasionalmente. También estoy tratando de aprender a ecolocalizar en caso de que me quede ciego. En la universidad, en ocasiones, los estudiantes de clases superiores robaban al azar las toallas de los estudiantes de clases inferiores de las duchas, y luego cerraban las puertas de sus habitaciones para que tuvieran que ir al bar de laar desnudos. Tuve la idea de esconder una toalla en las baldosas del techo para ese caso. Tal vez una semana después fui víctima de un robot de toallas. Sin embargo, los alumnos de la clase superior no se alegraron de verme salir con una toalla limpia de mi escondite en el techo. Algo similar me ocurrió en la casa de mi hermandad. Pero me duché durante mucho tiempo hasta que se cansaron de esperar. Canté y canté y canté. Eran mis amigas y sabían que no me importaba estar desnuda. Siempre llevaba una caja de zumo, bocadillos extra y un juego de ropa extra durante la escuela secundaria porque siempre me preocupaba que uno de los niños de mi escuela con diabetes pudiera necesitar algo de azúcar, la caja de zumo y los bocadillos, y que yo pudiera ensuciarme o que mi ropa se arruinara, la ropa extra. Pues bien, un día el niño de mi clase con diabetes necesitó el azúcar. La suerte quiso que unos días más tarde una chica de mi clase tuviera un problema de vestuario, y no pudiera esperar a tener una camisa nueva. Así que mi camiseta XXL hizo las veces de camisa y vestido para ella. Llevo unas tijeras en la guantera. Me resultaron muy útiles cuando un niño apretó una cremallera delgada alrededor del dedo de mi hijo de 9 años en un parque. Cortó completamente la circulación. Además, la madre del otro niño era enfermera, así que también fue útil. Lleva tijeras y una enfermera en todo momento. Ja, mieuda, me olvidé de llevar mi enfermera. Caben mejor en el maletero que en el salpicadero. Llevo un poco de todo en mi bolso. Estábamos en una playa, durante la temporada baja, y un niño se desmayó. Tenía todo lo necesario para limpiar y vendarlo. Llevé esas cosas, renovándolas cuando se hacían viejas, durante casi 20 años antes de necesitarlas. Tengo una experiencia similar. Tengo casi todo lo que podría necesitar para sobrevivir en el coche si se rompe o sucede algo más. Yo estaba conduciendo y una pareja de ancianos estaba cruzando un camino de entrada en dirección a casa después de un buen almuerzo fuera. La señora se golpeó contra el bordillo. Se había rasgado bastante la piel y sangraba por todas partes. Los vi, paré en el coche y pude salir, limpiarla y vendarla. Me sentí muy bien al estar preparado y ayudar a la frenética pareja de ancianos. Tal vez no es exactamente lo mismo, pero mi hermana pequeña, a través de una larga serie de eventos, mis padres, que no eran padres de acogida y no buscaban adoptar, terminaron cuidando a un bebé, que no estaba relacionado con nosotros, cuya madre acababa de morir. Se suponía que solo sería por unas semanas hasta que pudiera ser trasladada a un lugar más permanente. En cuanto me enteré de que mis padres habían accedido a ayudar a cuidarla temporalmente, supe a dónde iba esto, y ya tenía impresa toda la documentación inicial de la solicitud de adopción. Antes de que llegara a nuestra casa. Ni que decir tiene que mis padres se sorprendieron mucho el día que dijeron que pensaban adoptarla, y les entregué una carpeta con formularios, y mis notas manuscritas sobre cómo funcionaba el proceso. Para que conste, ella es legalmente mi hermana pequeña desde hace 7 años. Como padre, estoy seguro de que tus padres se sintieron conmovidos no solo por tu preparación, sino por la forma en que el gesto indicaba una aceptación, y un apoyo totales para que tu hermana se convirtiera en tu hermana. Pasé por una etapa de adolescente en la que pensaba que era psíquica. Lo sé, lo sé, estúpido. Un amigo me pidió en broma que hiciera una predicción. Le dije que cogiera una linterna, porque mañana estaría oscuro. Yo misma cogí una al llegar a casa y la metí en el bolso. Ni idea de por qué, simplemente lo hice. Al día siguiente se produjeron los apagones de la costa este. Hasta el día de hoy sigue pidiendo predicciones. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Ponte el cinturón de seguridad. Llegó un extintor en mi coche. Fui testigo de un accidente de coche en el que el motor se incendió. Lo apagué rápidamente antes de que se quemara el interior del coche. Todos sobrevivieron. Soy clarinetista aficionado. He tocado en la orquesta local y similares. Mi hijo estaba en la banda del instituto. También tocaba el clarinete. Antes de un partido de fútbol, en la zona de calentamiento, me llamó cuando estaba a punto de dirigirme al partido, diciendo que alguien de su sección tenía un problema con su instrumento. Así que, ¿tenía uno prestado? El problema de ser clarinetista es que todo el mundo te llama cada vez que ven clarinete de plástico barato en una venta de garaje o similar. Así que a lo largo de los años, especialmente cuando mi hijo estaba en el primer y segundo ciclo de secundaria, cuando veía uno de estos por 50 o 100 dólares lo cogía. No ocurría todos los días, pero en el punto álgido de mi colección tenía un par de clarinetes de plástico, además del que tocaba mi hijo, que era de madera. Así que cogía ambos ejemplares de plástico, que en realidad funcionaban bien, y me los traje. Saqué del coche el que me pareció mejor de los dos, y se lo di al amigo de mi hijo. Mientras tanto, él dice, y otra persona se encontró con un problema. Y saqué el segundo clarinete del coche. ¿Cuántos clarinetes tienes? Fue la pregunta de mi hijo. Fue un momento de orgullo. He observado una tendencia entre algunos músicos a acumular instrumentos poco a poco. Tengo un amigo con un par de guitarras acústicas, un par de guitarras eléctricas, un bajo bastante bonito, un número francamente inquietante de bandios y ukeleles, y con mucho el gong más grande que he visto personalmente. Esto fue a los nueve años. Habíamos conducido a casa y habíamos visto las primeras volutas de humo del incendio del Cedro de California en 2003. Naturalmente, supuse lo peor y empaqué toda mi ropa, y pasé una hora haciendo una jaula de viaje para mis cerdos guñea. Até su botella de agua a un lado para que pudieran beber, empaqué su comida y sus muebles favoritos por si acaso, luego pasé las siguientes horas siguiendo el fuego en las noticias y en la distancia desde nuestra ventana, preguntando periódicamente a mis padres si teníamos que evacuar, en algún momento de la noche el fuego se aceleró como un loco, y estaba literalmente en la ladera del frente. Entré en la habitación de mis padres y les dije, el fuego está al otro lado de la calle, ¿están seguros de que no debemos evacuar? En ese momento todos nos volvimos locos cogiendo documentos y suministros importantes y cuando estábamos a punto de cerrar las puertas y conducir me di cuenta de que había olvidado mis cerdos guñea. Mis padres me dijeron que era demasiado tarde y que no tenía tiempo de cogerlos, pero cuando lloré y les expliqué que los tenía empaquetados, pude cogerlos e irme. La casa terminó bien gracias a que un vecino apagó las brasas antes de que se llevaran, pero nos fuimos el tiempo suficiente como para que mis cerdos no hubiesen sobrevivido. Soy básicamente ciego sin mis gafas, y siempre he llevado un par de gafas de reserva cuando viajo. Durante años no las he tocado, y han ocupado un valioso espacio en mi equipaje. Y he aquí que en un viaje a Montreal, hace unos años, me desperté una mañana y me encontré con que mis gafas estaban rotas, ni idea de cómo ocurrió. Y finalmente tuve la oportunidad de sacar mi par de reserva. Mi pareja me dice que pienso, y compro demasiado porque tengo un intenso miedo a no poder mantener a mi hija. Cuando llegó el COVID y las tiendas se quedaron sin existencias de todo, ¿adivino quién era el que suministraba comida y papel higiénico a dicha pareja? COVID. Hace años trabajé en una tienda de uniformes y suministros médicos, y estaban cambiando de local. Decidieron que no iban a vender más mascarillas, y que iban a tirar cajas de ellas. Pregunté si podía quedármelas. Por si acaso, han estado moviéndose conmigo durante unos 5 años antes de realmente poder usarlas. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Suscríbete al canal!